Se dio a través de una propuesta del técnico de higiene y seguridad del hospital, Pablo Ponce. Surge una iniciativa de parte de él de empezar con el reciclado de cartones, cartones y papeles. Ahí él armó un circuito para que todos los agentes, el personal de salud pueda llevar a cabo este tipo de reciclado y esto se denomina hoy por hoy ECO Carmen. Es un sistema que se trabajó en conjunto con la dirección, funcionamos como punto de acopio, hacemos que todos los servicios logren juntar todo lo que es papel y cartón y luego se llama a una persona, que son estas personas que se dedican a juntar cartón y venderlo, entonces de manera articulada con estas personas se les entrega el papel y ellos lo llevan a los puntos de reciclaje. Entonces nosotros ayudamos desde nuestro sector a todo lo que tiene que ver al reciclaje y también damos una mano a estas personas que lo necesitan.